D-Lo Beats Tus palabras sucias ya no me sacian Preferí quedarme con mi esencia Estoy haciendo rap por la nostalgia Por encontrar la magia y reponer mis carencias No hay caricias, sin teres falso Midiendo mi pulso, desmigando en la palma A un palmo del cielo y creo que faltan pasos Dejar bateo el vaso es mi único problema Niña, estamos a un peta de la catarsis A mil por hora en la carrera de tus leggings Escribir ayuda a mis mitades Haces que deje atrás a mi parte más débil Estoy viviendo la vida como un bukake Chupando pollas pa' ser protas de la peli Yo subiendo como espuma y me lo tomo a hobby Imagínate si lo hiciera de cine Vine pa' dejar las cosas claras Dentro de la oscuridad no hay claros Si rompes algo ya no hay reparo Aunque junten las piezas en armonía Mira, te lo suelto sin descaro En cada tema una parte mía Entre tus piernas vas a notar mi presencia Y la ausencia de vivir una utopía Lamiendo mis heridas porque las tuyas escuecen Sacándome el rabo con mis secuaces Saliendo del garito haciendo heces Que me pilles pedo no es que crea lo que me dices Con el fuco, con el hojar, con mis parces Búscanos pa' saber lo que se cuece Venid iluminados y yo de las raíces Pero enfrentaros con también detener pocas luces Pocas luces, muchos rezos, saltan trozos En sus cruces ponen raperos de adrecho No formamos parte de ese circo de asquerosos Estamos en otro plano y solo Dios puede olernos Pueden oírnos, pero no vernos Esto no es escupir, es echar salsa en el cuaderno Cuando sientan el calor que llevamos por dentro Van a replantearse los conceptos del infierno El puto fuco, la razón, causa y efecto Tú haces algo chungo y te lo llevas por doscientos Ven a vengarte si es que los tienes bien puestos Juzga a mis chavales, vas a desear estar muerto Yo no te ataco a ti, mato tu ego Pa' que bajen de su nube, pa' que estén serenos Están por moda y pronto se acabará el juego Están los niños apaleando el avispero Metiéndose en asuntos de que no les interesa Y solo por crecer pero sin hacer bien las cosas Sus vídeos están llenos de coches, drogas y hostias Y el día que los buscas se esconde bajo la mesa No hay más na' que decir trozos de mierda Se puede hacer las cosas bien y sin tensar la cuerda Marquito se da un empujón cuando tú quieras Hacia el agua y con los bolsillos llenos de piedras No puedes escapar, bucle infinito Entra sales, comprar droga, vuelves a lo mismo Serás un hombre cuando digas que estás limpio Serás lo que yo quiera cuando esté en tu puto sitio D-Lo B D-Lo B D-Lo B D-Lo B D-Lo B